Y habla de una triste despedida, porque las despedidas son tristes, pero habla también de un feliz inicio. Y viene un poco a ver con esta noche para los otros. Es que vivimos cosas, pero los conocemos. Pero no hay que olvidar los diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!